Hostia, es que mira, está, 36-5, 36-6, 36-6, 36-7, hostia, 36-9, los 5 primeros en 4 décimas, tío, madre mía. Mercedes, Red Bull y Ferrari, esto es como la realidad, nos metemos entre los dos. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. ¿Qué es verdad que bueno? Joder, te ataca a pagarse, tío. Hostia. Pero ha salido antes, tío, soy yo. No, 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 igual. Rosberg, vaya mierda salida de Rosberg. Vaya mierda salida de Rosberg, ¿tú qué? No veo una mierda, no sé dónde está Hamilton, tío. Lo tengo en la izquierda. Vale, me pasas tú, me pasas, vale, no te meto, venga, va, va. Vale, vale, es que no quería arriesgar, tío. No, ya, ya, normal, es que es caracol, tío. Venga, va, va. Tío, estoy en tensión, yo no sé por qué me pasa esto, tío. Esto ya de ponerse nervioso con las carreras online, a mí ya se me pasó hace mucho tiempo. Sí, 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 yo es la... No sé qué me pasa hoy. No estoy acostumbrado, tío, yo tampoco. No sé qué cojones me pasa, tío. Pero de, no sé. Bueno. De estar inseguro, no tengo ni idea qué me pasa, tío. Nos jugamos mucho. Bueno, vamos a jugar. Tengo detrás a Raycoren, tío. Hay tensión, es que yo también estoy en tensión, tío. No sé por qué, tío, y de aquí no es nada esto. Velocidad punta. Velocidad total. Venga. No se va al rover en recta, tío. O sea, no... Corren, corren, eh. Rebufo, 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 dale. El motor... ¿Qué me pasa al motor? ¿Qué me pasa al motor? Ni idea, tío. Pero... Lo importante... Está 14 vueltas. Bueno, está bien. Lo típico. Es importante también, eh. Me voy largo ahí, tío. Me voy largo. No, me voy largo, no. No sé cómo explicarlo. Hamilton ahí ya dándolo todo. Pues estamos... Ahora mismo estamos... Es muy gracioso. Estamos los Mercedes, Red Bull y Ferrari. Sí, pero es que... Me está poniendo nerviosillo. Hamilton. Hamilton me está frenando, queriendo a la gente, tío. Le está echando a Rosberg ahí a la gente encima. Vaya salida de Hamilton, eh, la verdad. Se ha puesto primero, ¿no? Sí. Yo es que no lo he visto. Estaba centrándome en no chocarme con nadie. Lógico. La verdad es que yo, como iba por fuera... Tenía miedo a que nos tocáramos y... Claro, es que es normal. Estaba yendo tranquilo, tío. No ganamos nada en la primera curva. Había que tener cuidado en la primera salida. Y así lo hemos hecho. En la primera salida. Vaya máquina, tío. Yo te digo que en estas primeras carreras solamente con puntuar bastante ya me conformo, tío. Es que tengo que remontar la cagada de Australia y de Bahrain. Sí, es que en Australia, tío, se te fue la cabeza ahí. Ahora, por cierto, en qué vuelta está. Hostia, qué cabrón el Rayconet tiene mi DRS, tío. Y yo el tuyo. Tú el mío, ¿no? Guau, esto se me viene encima aquí la... Si ves que tal, que está, eh, tal, tiro yo delante y... y vamos al mismo ritmo. Te voy. ¿Dónde vas? ¿Qué cabrón, chaval? Es que no, no, no he estado viendo la situación nada. ¿Se entra ya? ¿Entrando ya? Yo pensé, yo aquí he visto entrar un Mercedes y me voy detrás. Ah, entra... Ah, hostia, es verdad. Estoy segundo. Pero creo que yo pongo en medio. Yo voy a poner en Orlando y me la he jugado bastante. Y entra Ferrari también, eh. Entra Vettel. Sí, sí, porque estamos Rosberg, estamos... Vale, vale. Rosberg, yo y Rayconet estamos aquí. Codemasters casi se marca un Codemasters. Tío, venían tres por detrás. No sé cómo, pero me han sacado delante, tío. Yo, yo estoy poniendo, eh... Yo, yo pondré el super... Este, joder, el blando. El amarillo. Yo también lo he puesto, eh. La siguiente vuelta paro yo. Es que la situación la he visto y digo yo, esto no lo está parado. Ellos van a poner, ellos van a poner el medio, eh. Sí. Uf, yo quizás que... A ver. ¿Cómo estás en la parada? Esto en pista ahora mismo, después de la parada. 18. Y 10 de posición, ¿no? ¿El qué? Te refieres a la posición, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, el 18. Es que tienes que hacer 10 vueltas con ese neumático. Yo creo que sí que se podrá hacer, ¿no? No sé yo, pero bueno. Es que no lo he pensado mucho. He entrado... Es que he visto la situación y digo es que no puedo seguir aquí. A ver, que me adelanta Rayconen. No sé si Rayconen va a parar. Recuerdo que seguro sector me ha marcado, o sea... Vamos mal. Entra a boxes, voy a entrar, eh. Entramos todos. Entramos todos. Madre mía, casi me como Rayconen, tío. Un Septicar nos vendría de... Vamos, perfectísimo porque... Un Septicar, bastante, bastante bien. Es que así no tenemos que... Podemos ahorrar un poquillo de goma, tío. Estamos... Están entrando todos, pero ellos están... Ellos me van a poner el... El medio. Sí. Hostia, me está jodiendo. Ah, qué pena. Casi adelanto. 3,5 la parada, tío. Madre mía. Rayconen es el tercero y el segundo sector. O sea, de no ser por la parada hubiera hecho vueltas rápidas. Bueno, aquí sale... Rosberg. Rosberg. Sí, sales bastante por delante. No, no, por delante no. En paralelo, tío. No, no, de mí. De mí, de Rayconen. A ver, adelanto a Rayconen. Vale, Rayconen. Hostia de puta madre. ¿Te puedes decir los mecánicos que yo no los veo en el retorno? Sí, 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 sí. Lo tienes detrás. Estoy justo detrás de él. Bueno, justo. Estoy a un par de segundos. Es que la vuelta... Parece que no, pero el undercut de ese bastante bueno tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que no, dice el cabrón. Parece que no, pero al final, mira. La cosa es que ellos van con el medio. A ver si nos aguantan nosotros los neumáticos, ¿eh? Ya, ya. El traficazo que tiene Hamilton delante es curioso, ¿eh? No hay un pedazo de tren, tío. Sí, ¿eh? Pues eso nos viene bien. Eso nos viene de puta madre. Sí, que me la ha echado encima, ¿eh? O sea, el tren... Es un Sauber lo que tiene delante él. Un Sauber, un Renault, otro Sauber, creo. Uf. Estos neumáticos va a haber que gestionar, ¿eh? Porque no me han llegado al final en la vida, tío. ¿Tú me has puesto el blando o...? Yo estoy con... Yo... La misma estrategia que tú. No, no. Red Bull va a lo mismo. No tiene favoritos, Red Bull. No tiene favoritos. Hombre, está bien usar dos diferentes por si uno falla que el otro acierte, tío. Eh, aquí... Yo creo que ya falla lo que soy yo, pero bueno. Abro el de Reso. Menos mal que abro el de Reso, porque es que si no me come Robert con todo. Si los super blandos, si los super blandos con clasificación aguantan 5 o 6 vueltas, ¿qué crees? Que no aguantan estos también. Pasó a Luis. No. Ah, ¿qué? Cuidado, cuidado. No, no, no. No te voy a molestar. No, no, sí, sí. Dime, ya estoy... Que los super blandos aguantando 5 vueltas, estos sí que aguantan 10. ¿Tú crees, tío? O sea... No sé. Que sí, que sí. A ver cómo va la degradación. 14%. Bueno, no sé. Es que con estos doblados, tío, tengo que atacar. Ah, y yo tengo una vuelta menos. Es decir, eso es lo bueno. No, 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 son doblados. Claro. Me adelanta Rayconet, te acabo de cagarla. No, 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 que están peleando la posición. Sí, sí, eso está de puta madre. A ver si adelanta Rayconet. Abrir el hueco aquí. En realidad también... Es que putean los cabrones, ¿eh? Sí, sí que putean, tío. Madre mía, tío. Aquí es donde hay que tener cuidado de verdad. Porque esta gente va tan lento, tío. Hostia, es que está... Vaya trenecito, tío. Sí, yo estoy adelantando aquí como puedo a toda gente. Pues esto no puede dar la victoria, ¿eh? A mí por lo menos, vamos. Este trenecito del diablo, tío. Yo estoy detrás de todo el trenecito, tío. A ver si... Está detrás de los Mercedes, entonces, ¿no? Sí. Y Rayconet. Es que Rayconet, por un fallo mío en la primera curva... Sí. A ver si les adelanto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, me estoy escapando ahora el de Russell, vamos. La cosa es que tienes que... Hay que aguantar los neumáticos. Ya, ya, pero bueno, eso va a ser trabajo de gestión. Vamos allá. A ver si puedo conseguirlo, tío, porque estaría muy bien, ¿eh? Se toca... Casi se toca a Hamilton con un... Probablemente se le ha llegado a tocar al final, porque esta gente no sabe medir bien, ¿eh? Estoy abriendo el DRS todo el rato, porque qué bueno, tío. Qué bueno. Vale, adelanto a Rayconet. Hamilton ya adelantaba a esta gente con la mierda. Sí. Se los están quitando de en medio. Es que es loco. Se van tan, tan lentos, tío. Joder, Kimi. Joder, Kimi. Se está atacando los cojones, ¿no? Sí. Adelanto, adelanto. Adelanto a Rosberg. Bien. No, no, no. A Rosberg no le adelanto. Qué putada, tío. Estaba... Uf, 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 uf. Hamilton que está ahí ya, tío. Viene con un cuero del cabrón. Hamilton que está detrás tuyo. No, no, detrás mío tengo a Magnusen, pero lo estoy viendo es que viene detrás de toda esa gente. Y es que hay cabrón, ¿verdad? Uf, 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 uf. Madre mía, casi nos tocamos Rosberg y yo. Estoy delante de Rosberg. Es impresionante que tenés cuidado, tío. Ay, mi madre. Los youtubers la están liando a par de la chica, tío. Ay, mi madre, chico. Grande, grande Magnusen. Magnusen. Está frenándole. Grande, tío. Está dando la vida el cabrón. Ah, se me dio el coche ahí. Madre de mi vida. ¿Cómo va el neumático? Es que hay que gestionar, tío. Yo ahora mismo no me estoy ni fijando. Claro, tú, claro. No te vas a fijar ahora. Hostia. 31% de la vuelta 7. Hemos hecho... Dio, esto no va a llegar a ver la vida al final, eh. Ya te lo digo. ¿Tú crees que no? Hemos hecho... Yo he hecho tres vueltas y ya tengo el... Yo tengo 20, eh. Yo tengo 20. ¿Tienes más que yo? No puede ser. Eres un destrozador más, tío. Pero ¿cuánto tienes tú? Ah, no, perdón, perdón. 32. Sí, sí, ya. Tienes bastante más que yo de desgaste. Sí, sí. Me cago en la puta. Teléfono. Sí, pero no lo puedo coger, no. O sea, ahora miraré después en la llamada perdida. Bueno, estoy detrás de Hamilton, eh. A ver si la adelanto, tío. Hostia, acaba de adelantar a Magnussen. Es que Magnussen todavía no ha parado, tío. Ah, si lo adelantas, tío. Magnussen todavía no ha parado, tío. Hace un favor a mí porque... Así no se acerca tanto, eh. Ah, yo voy a hacer gestión de goma fuerte, fuerte. Sí. A ver si me... ¡Hostia! No, virtual, virtual, tranquilo. Madre mía. ¡Joder, qué susto! Es virtual esto. Tío, el susto... El susto que me acabo de llevar no te lo puedes ni imaginar. Están detrás mía. Estoy detrás de Hamilton. Ah, no. Hostia, es Hamilton que está atrás mía, hijo de perra. Reduce el ritmo. Hostia, es que el susto que me acabo de llevar con el Swifticar, tío. Pero esto... Venga, hostia. Reduce el ritmo. Venga. ¿Cuánto va a durar esto? Ah, esto nos viene bien para las gomas, eh. Nos viene de puta madre para las gomas, tío. Sí, sí, la verdad es que sí. Claro, no va a durar mucho. Estas casas no duran mucho, tío. Pues que dure lo menos posible porque yo me quiero cepillar a Hamilton. No, no es posible, no. Tú vas a tener tiempo a cepillar a Hamilton. Lo que no vamos a tener tiempo... Es que no me gusta nada este Swifticar virtual. Porque es que no... El ritmo delta es una... Sí, es un coñazo, es un coñazo, es un coñazo. Pero bueno, hay que... Y es que a mí me adelantan encima... Fin del coche... Venga, va. Pues a mí me ha recortado seis décimas el cabrón de Hamilton, eh. Madre mía, casi se me ponen de corbata, tío. Pero es que todavía no se puede adelantar, ¿o qué? Ah, no, todavía no. Ahora sí. Vaya chiste, tío. Volver a velocidad de competición. Madre mía, que tengo los cojones en... Vamos. En donde el pelo. Detácale a Hamilton ya, ¿ok? Es que a mí me haces un favor brutal si atacas a Hamilton. Te digo que los huevos... Nunca había tenido los huevos tan arriba, tío. Los tengo en la cabeza, eh. En la cabeza. Encima de la cabeza, tío. A ver... Vamos, Hamilton. Madre mía, ¿cómo trazas por ahí? ¿Cómo trazas por ahí, chico? Hamilton dice, ¿o qué? ¿Cómo trazas por ahí por fuera? ¿Que te hago la otra? ¿Que te la hago? No, no me deja. Pásalo, 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 tío. Por favor. Su puta madre, tío. Me está frenando, eh. Bueno, bueno. Nada, la estrategia la verdad es que la estamos haciendo bastante bien. Joder, viene Rosberg detrás. Está justo pegado a mí. Bastante bien ahora, tío. Ya me cuentas después de tres vueltas. Que yo encima he parado una vuelta antes que tú. Es que encima he quedado con más degradación, tío. Pero Hamilton ahora mismo es que está... La curva del caracol, la primera, esa la hace por fuera y entonces a mí me hace... Ahí lo puedes adelantar bien, ¿eh? Sí, pero... Pero cuando luego se cierra tengo miedo a tocarle. Ya, eso es verdad. Vamos a ver, tío. Degradación... 44%. 44%. El que está detrás de Hamilton. Hamilton en el coche 44%. ¿Casualidad? Casualidad. Hostia, Rosberg. Vaya, 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 vaya DRS que tienes, amigo. Madre mía, tío. Vaya, estoy haciendo... Estoy en un sándwich de Mercedes, ¿eh? De Mercedes. Y a lo mejor de ahí salí cuanto antes. Pasa el de delante, tío. Yo soy la carne. Yo soy la carne y ellos son el pan, tío. Bueno, madre mía. La puta hamburguesa, mejor dicho. Sí, eres el pan completo. Tienes queso, tío. Tienes un caramelito. Sí, soy un caramelito, tío. A ver, a ver, a ver. Ahora se viene. A ver, está haciendo lo mismo. Voy a aguantar. Madre mía, tío. Las cosas son las ruedas, tío. Por eso te digo, es que tú no puedes gestionar ahora. Tú estás en pelea. No, no, no. Yo tengo que ir enriquecido a saco a veces. Voy a estar enriquecido y ahora que tengo ahí un poquito de combustible. Es que, a ver, estamos... Por detrás de Rosberg está justo Kimmy. Muy pegado. Estoy gestionando mucho ahora. Espero que no me recortéis demasiado. Tú gestiona. Que yo creo que la carrera la tienes bien, tío. Otro segundo, no. No creo yo, porque me me he quitado un segundo en la última vuelta. Sí. Es normal. Es normal porque... Estoy conservando bastante. No sé yo. No dejes que se vaya a Hamilton, tío. No, 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 no. Tengo su DRS todavía, eh. Vale, vale. Pero es que Rosberg tiene el mío. Es que esto es... Y... Buah. A ver si no me pasa. Es que como pase... Si paso a Hamilton me escapo, ¿sabes? Pues por eso, pásalo. Quídate de problemas ya. Regradación... 53%. Dios santo, tío. Vuelta rápida. Le adelanto. Me lo como. Me lo como. En la recta, eh. Antes de llegar a la primera curva. Me puedes coger, creo yo, eh. La vuelta esa de más mía igual me da la vida, eh. Te va a dar la vida, tío. Hay los youtubers... Hay los youtubers que van a pelear el mundial. Me ha creado bien, tío. Tengo... Yo es que tengo... Claro, es que parece que no, pero una vuelta al 25%... Son 14, ¿sabes? Una vuelta... Es mucho, tío. No estamos hablando de 60 vueltas. Son 14, tío. 53%. La izquierda delantera la tengo al 53%. Las demás al 44%. Coño, pues tú has degradado bastante ahí porque... 53 creo que lo tenía yo hace un momento. Sí, eh. No sé cómo lo tendré ahora, pero... La delantera. La delantera a la izquierda es la que más... 59, 57, 53 y 52. Cuidado. Claro, pero es que tú... Pero es que tú todas las ruedas... Yo solamente es una. Tú... No, no, me voy largo. Me voy largo. Las tuyas son prácticamente todas. Es que yo estoy hecho mierda ya, tío. Y encima voy y bloqueo ahí, ¿sabes? No tengo otra cosa mejor que hacer que bloquear ahí. Lo que pasa es que tengo a Hamilton con DRS, eh. Siento decirlo, pero me va a dar la vida a Hamilton, eh. 63%, tío. Qué burrada. Es que la blocada esa no la venía bien. Llegas, llegas, Hamilton. Llegas o no llegas. Uf, uf, uf. No sé si me pasa. Como te pase. Es que este es el momento crítico de la carrera ahora. No, como me pase no llego a ti. Está 12. Es como a 7. Me tendrías que quitar un segundo por vuelta, tío. Vuelta rápida, este va volando, tío. Estoy bastante bien, tío. Pero me está tocando mucho los cojones Hamilton. No sé yo si Hamilton me la va a liar, eh. Pero bueno, esperemos que no. Voy a tocar madera. Ahora es cuando él tiene la ventaja. Sí. Automático medio, dura más. Y Rosberg, lo bueno sería que Rosberg se le metiera también. Porque Rosberg está también pegado a él. Buah, ma, me van a pasar... Me van a pasar los dos Mercedes volados, tío. Buah, buah. Vaya velocidad que tienen los hijos de puta. Espera. Rosberg adelanta a Hamilton. Voy a meterme por aquí, por interior. Dios santo, tío. Madre mía, Javi, tío. Los dos Mercedes, vaya velocidad. Es que yo los tengo al 70. El delanteriz que no lo tengo al 70. Hamilton adelanta a Rosberg. Me meto. Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto. ¡Ay! No, que me voy largo, tío. Me hago la puta. Estaba adelantando a los dos. Hostia, me adelanta Kimi. Vaya carrera, tío. Vaya final de carrera. Estamos aquí los cuatro pegados, tío. Ay, mi madre, tío. Qué carrerón. Me cago en la puta. Es que es típico que en la última vuelta me pillan, tío. Estoy lo siguiendo ya. Hostia, si estoy jodido yo, no sé cómo estarás tú de jodido, tío. Imagínate. Peligra el pinchazo, eh. Peligra, claro que peligra. Yo estoy aquí hecho mierda ya, tío. No sé ni cómo estoy llevando el coche. Buah. 79 por ciento, tío. No, la estrategia no es nada buena. Bueno, si ganamos... No, pero... Pero con el medio hubiésemos sido tan tranquilos, tío. No sé yo si con el medio hubiéramos ido más rápido al principio que ellos. Bueno, Hamilton se viene contra... No, no, Hamilton va loco, eh. Hamilton está a otro nivel. Está loquísimo, tío. 78 por... Madre mía, tío. Me adelanta Kimi. 79 por ciento de gradación. Me adelanta Kimi, me adelanta Rosberg. No, me va a adelantar. En la recta de atrás me va a adelantar, claro que... Ya lo tengo encima, fíjate. Y viene Vettel. Y encima viene Vettel, tío. Este me va a comer 81 por ciento. No puedo más, tío. 75, 71 y 69. Me va a comer. Última vuelta, eh. Ya lo sé, pero me come. Yo no puedo hacer nada. Nada, nada. Pinchazo. No, tío. No puede ser, tío. Pinchazo. Pues yo, si pinchas tú, pincharé yo en breve, eh. 100 por 100. No te jode. 100 por 100. Sí. Me grabo 100 por 100. ¡Ah! ¡Hostia, te tocas! Vaya zumbazo, perdón, Sebastián. Tiene que quitarme de aquí, tío. ¡Ah! A ver si consigo el podio, tío. No, vaya puta. Es que estaba acantado. Fíjate, por una vuelta, eh. Por una vuelta, tío. Esa vuelta. Yo tengo 85. Yo tengo 85, tío. Pues tiene que estar acá de pinchazo, eh. Así te lo digo. Porque a mí me ha pinchado al 80 y... No sé, 80 y alto estaba ya, ¿no? 83. 87, eh. El delantero izquierdo. No, pero tú vas a llegar hasta allá allí, ¿no? Estoy en... Estamos... Vamos a entrar en la última recta. Pero no voy a... No voy a subir al podio, eh. Madre mía. Increíble, tío. Ah, no, no. Que con cuarto me conformo, tío. Ah, ya está. Cuarto. 12 puntitos. Ricos. Hostia, los Mercedes que... Al final la estrategia era la buena. La de ellos, eh. Qué pena, Javi, tío. Qué pena, Javi. Y adelanta... Rosberg, doblete de Mercedes. Porque era un bonito doblete de repulsa. Sí, tío. Era... Es que... Realmente, si llegamos a aguantar una vuelta más con el... Con los blandos. Con los superblandos. Cuarta posición, tío. Ganó Hamilton. ¡Ah! Qué pena, tío. Un por ciento. ¿En qué posición estás? Atrás del todo, ¿no? Estoy... Estoy poniendo claro. Madre mía, Javi. En China... En China 2014, en el cooperativo aquel, tampoco... No, no. China yo... Es que ya no sé yo. He hecho nada. Tampoco habías hecho buen resultado, tío. Vete en el 14, eh. Bueno. Madre mía. Pero, tío, estabas primero, joder. Estabas primero. Y es que yo me veía... Yo me veía... Es decir, yo por haber peleado con los dos Mercedes y los Ferrari... Eh... Los neumáticos los dejé en la mierda, tío. También. Pero, claro. Los dejé en la mierda, pero con una vuelta menos que tú... Claro. Al final... Una vuelta. Vuelta rápida mía, encima. Bien, bien. Cuatro... Bueno, mira, es que mira, tío. Es que si llevo... Una vuelta más y me pilla botas. Me empiezo a pillar botas ya. A ver, tío, cómo está... Ah, qué pena, tío. Qué pena, tío. Te estás quedando... Estás con una comida de cabeza, eh. Es que, tío, me da mucha rabia estar primero. Toda la carrera aguantando para que me pase esto. O sea, de saberlo ya... Mira el mundial, tío. Mira el mundial. Madre mía. Ya estoy ahí adelantando, tío. Madre mía. A mí se me han ido. Es que... Fíjate dónde estaría yo ahora, tío. Ya. Es que... Mira, con ese resultado, tío, eh. Sí. Estabas... Estabas donde los Mercedes, tío. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Hamilton o...? Hamilton, Hamilton. Pues me mete 30, me ha metido 25. Yo estaría 5 y ganando. Le metería 7. No, no, estaría primero. Sí. Pero bueno. No, hombre, ganando. Ganando. Ganando seguro que estabas primero. Ganando fijo. Bueno, pero estamos ahí. Todavía estamos ahí, tío. Y en el mundial de constructores también estamos ahí bien. Eh... Nada. Carrera muy... Muy rara hasta el final, eh. Nada, tío. La palabra es rara, tío. Pero muy divertida, porque hasta el último momento, tío... Hay o tensión, hay o tensión, sí. Sí, sí, sí. Que nada, pues nos vamos a Rusia. Esperemos que en Rusia vaya mejor la cosa. Y yo creo que este año sí que podemos pelear el mundial contra estos. Bueno, ya iremos viendo qué tal va. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo, que no se diga. Never give up. Vamos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.